Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas en este video. Hoy vamos a hacer una nueva review sin estrés. Vamos a hablar de KD Plasma. Vamos a empezar por algo que me pasó con XFC y me pasó con Plasma también en Fedora, que es que arranca con 890 MB, 800 MB, muy parecido a ambos. En este caso, XFC siempre había sido un escritorio muy bajo consumo y Plasma últimamente está muy bien optimizado. Si es para un equipo normal de uso que no es de bajo recurso, un equipo por ejemplo como este, Y33250 con 4 GB u 8 GB de RAM, yo miré de una vez por esta versión de Plasma. Usan más o menos la misma RAM y aquí en Plasma, basta con que hayan simplemente colocado el escritorio para que esté con todos sus añadidos propios de Plasma, gráficamente ya nos de varias ventajas. Por lo general las distribuciones que usan XFC y están más pulidas, les ponen ciertos añadidos. En Fedora los ponen en los escritorios tal cual como van. También algo como pasen de bien en ese sentido. Plasma tiene una ventaja sobre XFC cuando está así puro. La otra ventaja que conseguí, instalé también Snap para montar algunas aplicaciones como el Simple Screen Recorder, que es más fácil de instalarlo así. Sí, ocupa más espacio y sí, tarda más en abrir, pero es más rápido, sobre todo para una review como esta. Y una de las ventajas es que Discover, el centro de software como tal, después de que instalo los Snap, de que instalo Snap, las librerías, él la agrega a sus librerías y cuando hago las búsquedas de software, él me va a traer tanto las propias de que ya estaban en Discover como las que agregaron Snap. Eso es una ventaja en el sentido de que hace una búsqueda allí y ya todo el software, se va a buscar el software en todas las librerías que tienes disponibles. Si vemos, bueno, Fedora 31, con el kernel 5.3.7-301, esta es la versión Plasma. En el i3-3250, dos núcleos, cuatro hilos con 8 GB de RAM. Arrancó con 890. Ahorita que estoy grabando y he venido haciendo varias cosas, ya estoy usando el GB. Claro, también había abierto el Discover para instalar unas aplicaciones, el VLC que lo instalé por Snap y poco más. Todo lo demás ya estaba. Si le echamos un ojo, vamos a ver que no hay mucho instalado o no hay instalado en exceso, por lo menos. Tiene también el DNF Dragora que viene en XFC, pero yo personalmente me siento más cómodo con la tienda propia de KD de Plasma. En la parte gráfica tampoco trae mucho. En Internet sí le comenzaron a meter varias herramientas de KD, eso es normal. Yo lo he visto ya que es normal que le quieren meter correo y todo desde los software de KD. Pero bueno, por ejemplo, aquí ya tenemos el Falcon, que lo había visto, si no mal recuerdo, en Kaos. Firefox, entonces Falcon es un derivado de Firefox. Y Conquer, que es un navegador liviano de KD. Bueno, ya es cuestión de gusto cual quiere usar cada uno. Conquer sí es un poco más rápido en abrir, más liviano, pero no recuerdo muy bien cómo se comportaba. Vamos a probarlo aquí en el Speedtest, que por lo general es buena guía para... Sin embargo, algo que a lo mejor muchos dicen que es un error o no, yo soy usuario de Chrome. No de Chrome, un de Chrome. Tal vez porque yo tengo sincronizado las cuentas de YouTube, con todos los accesos que uno acostumbra para el canal, más las cuentas personales. Entonces en ese sentido sí, consume mucha memoria, pero está todo muy bien... Muy unido, está todo muy amarrado desde los correos, los... ¿Cómo es que se le llama? Los calendarios, todos se unen. Y los perfiles de navegación del Chrome. Yo soy uno de esos navegadores que en mi usuario personal tiene miles de miles de miles de... De favoritos agregados, de vez en cuando los limpio, siempre los uso, sé que está algo allí. A veces se hace ya hasta difícil saber qué tengo y qué no tengo en los favoritos. Pero sí, tengo un perfil con muchos favoritos. Ok, bueno. Vemos que el Conker funciona bien. Si no mal recuerdo, el otro día lo estaba probando y creo que una de las cosas que no me acuerdo si tenía o no tenía, era lo de tener varias pestañas. Nueva ventana, pestaña nueva, ahí está. Ok. Sí, lo está. Aquí está acá. Entonces... Pero, por lo que vemos, el Conker es bastante rápido y consume menos memoria. Sin embargo, miren que el que ponen de estándar es Firefox. Firefox es prácticamente ya el navegador de las distribuciones de Linux. Si seguimos, bueno, vamos a encontrarnos con las preferencias y siempre está la función de configuración de KDE, de plasma. Que permite mover todo el aspecto visual. Realmente yo considero que es uno de los escritorios o el escritorio más configurable que hay. Si no lo uso como escritorio personal es porque tiene realmente tantas opciones que por lo menos yo a veces me siento abrumado en todo lo que hay que hacer allí o se hace. Pero hay gente que se divierte moviendo, quitando, poniéndolo a su gusto. Es realmente completo y versátil. Tal vez de las herramientas que yo siempre me he sentido más a gusto, que no sé si estará aquí, es KDE Connect. Sería cuestión de buscarlo. Aquí está, que es para conectar los teléfonos. Ok. Ahorita no tengo nada conectado, pero de las que más me gustan de plasma es esta aplicación. Miren que seguimos abriendo y ya vamos por 1.87 GB. Es más, vamos a abrir Conker. Y yo creo que una de las cosas que se puede decir, y me ha pasado no solo en KDE, sino también en Genome cuando uso Fedora. Y es que por alguna razón, cuando levanta sí consume memoria, pero las aplicaciones que uno va abriendo después, hay algo en su optimización de cómo abre las aplicaciones que el consumo como que se detuviera. Otra de las cosas que le va a suceder a cualquier escritorio, KDE, XFC, que hay que tener claro, es que cuando levanta puede usar 300, 400, 800, 900 MB al levantar. Pero nosotros le vamos a ir instalando lo que se llaman clientes, por ejemplo, el cliente de Mega, el cliente de Dropbox, y una cantidad de aplicaciones que cuando prende la máquina, levanta y consume memoria. Por ejemplo, en mi caso, después de que monto la cuenta de Dropbox, noto que sube bastante el consumo de memoria, sin importar cuál sea el escritorio. Es propiamente Dropbox que consume cierta memoria. También el de Mega consume algo en donde lo tengo instalado, y el otro cliente que uno instala a veces, no lo tengo a la mano, pero hay otro cliente más que yo recuerdo que también instalo, y se instala al levantar y bueno, consume memoria. Que tiene la opción de que uno puede decir, sí, bueno, lo voy a desactivar para abrirlo nada más cuando quiere. Pero por ejemplo, en mi caso, yo el Dropbox prefiero que sincronice cada vez que levanta, porque si trabaja en el portátil, en esa carpeta, o si trabaja en la máquina, quiero que apenas, si salgo a la calle con el portátil, sincronice y esté al día, porque tengo información ahí que necesito actualizada. Y es algo que sí, cuando levanto. Y el cliente de Mega lo uso en una sola máquina. Y en esa máquina se usa mucho, así que prefiero que levante también. Hay otro cliente más de otra, no me acuerdo, si hay una nube o otro que utilizo, tendría que revisar, el Enides. Ese sí, no lo hago que levante en todas las máquinas de Azure, pero sí, cuando uno lo instala, hay que tener ese cuidado. Si uno lo deja por defecto, Enides levanta apenas prendas la máquina y también va a consumir recursos. Y recordemos que no solamente es el recurso de memoria que consume, sino que, por ejemplo, todos los que son nubes, hacen una sincronización. Así que van a consumir algo de memoria. En este caso, si pudiera ser algo delicado, si, por ejemplo, usted se tiene un portátil o algo que navega por 3G y no conectándose a una Wi-Fi, porque va a ser un consumo tan solo encendiendo el equipo y una ralentizada por la sincronización. La versión de Plasma 5.16.5 Ya está actualizado. Lo primero que hice fue actualizarlo con el Discover. Tengo que decirlo, lo sentí mucho más cómodo actualizar Plasma. Con Discover que con el Dragor en XF-C. En el otro es en Genome. Bueno, en Genome funciona todo lo que es Plasma funciona bien. Todo lo que es Genome funciona bien y Fedora es su escritorio principal. Sin embargo, no dudaría en decir que sí, o sea, es difícil decidir entre si se usaría Plasma o Genome en Fedora. Hay que admitir que ambos funcionan bien. Más allá del consumo que se esté usando de RAM, que aquí le vente con 800 MB, que en Genome le vente casi con 1 GB, o uno apuntó algo, ambos funcionan bien. Son estables. No es un sistema que esté fallando. Tal vez uno de sus problemas es su cambio de cada seis meses de versiones. No todo el mundo se siente cómodo actualizándolo constantemente. También es uno de los sistemas que está haciendo constantemente más actualizaciones de kernel entre distribución y distribución. Lo cual lo mantiene muy al día. Y bueno, sí, es realmente una distribución que por lo menos para trabajar toda la parte de servicios y todo aquello. Es muy estable. Vamos a recordar que es el semillero de Red Hat, que es un sistema por excelencia en la actualidad enfocado al uso empresarial. Y también hay que recordar que Fedora es un proyecto que apoya mucho como tal al software libre. De todos modos, esto es todo por hoy con Fedora. Espero que les haya gustado.